¡Suscríbete al canal! Es el papá de la novia. Es el padre de Fátima Flores. No es su papá, es el papá de Fátima Flores. No hay onda, ¿viste cuando no hay onda? Sí, no. Pasó un mes, un mes y pico, todavía no se conocen. Bueno, no hay onda. Cuestión que Fátima Flores habló con la prensa y dio los motivos por los que todavía no conoce su papá a Javier Milei. Un poco le esquiva, un poco no lo quiere ver. No. Escuchemos la Fátima. ¿Milei no conoció a tu papá, Oscar? Porque la otra vez hablamos con él, dijo que todavía no se habían conocido. No, todavía no se conocieron, la verdad que no. De hecho, yo tampoco tuve mucho tiempo de ver a mi papá. Él se acercó en una de mis presentaciones, porque justamente también estoy viajando mucho y con la gira y con el teatro, tampoco tuve tiempo yo de verlo a mi papá. Se volvió a hablar de tu separación con Norberto, que siguen con temas legales, él sigue pidiendo cosas, con abogados de por medio. ¿Cómo está la situación? Mirá, eso, la verdad que de mi parte es súper, súper bien, y si hay algo que resolver, se encargarán las personas idóneas para el caso, que obviamente no soy yo, pero está todo súper bien. Yo tengo una pregunta para hacerte, y creo que todavía no la sabemos, y es el padre de Fátima Flores. ¿Es peronista? Me lo pregunto. Dude recién cuando estabas hablando y dije, a lo mejor no le simpatiza políticamente, Javier Milei. Mirá, tenemos la leve sospecha, porque ella hace mucho tiempo, hace como tres años, publicó una foto donde se la veía caracterizada como Eva Peroni, decía que era una de las personas más influyentes, por ende, quizás que alguna influencia puede haber llegado al caso. Y ayer nos mostraste que ella planteaba que eran 30.000 los desaparecidos, y que no podía tolerar que alguien dijera lo contrario. Claro, se refirió a los dichos negacionistas de Alvaro Pérfido sobre la última dictadura militar. Tal vez el padre... A ver, a mí no me gustaría que ayer no sea Javier Milei. Y no. No, ser incómodo, ese es difícil. ¿Cómo hablás? Y él habla con el perro y yo le hablo a él. Claro. Que no está el perro. Es complicado. Y de hecho Fátima dice que ni ella tiene tiempo de ver al padre, que no lo está viendo hace mucho. El padre fue a ver la labor de teatro que hizo en el microestadio de Lanús, y solamente ahí se ven. O sea, me parece que está todo medio tirante. Pero para cerrar un poquito este quilombito, tenemos al padre de Fátima Flores. Al suero de Milei. Él habló, él dijo lo que piensa, lo que siente sobre la relación de su hija, y también habló de su ex yerno, a quien dijo que quiere mucho. ¡No! ¡Oh! ¡Qué... ¡Oh! Primero le quiero decir que me imagino que padre orgulloso acá viniendo a verla, lo veíamos cuando estaba aplaudiendo a Fátima. Por supuesto. A veces puedo venir, a veces no, pero trato de estar. Fátima está atravesando una relación muy mediática, la vemos súper contenta. ¿Cómo lo ve con Milei usted? Yo la veo muy contenta, Fátima. Realmente la veo muy contenta. ¿La veo contenta? Sí, sí, sí. ¿Y usted tuvo alguna relación con él? ¿Se vieron ya un primer encuentro? No, no, no lo conozco, personalmente no. Bueno, pero me imagino que se va a dar ese encuentro en algún momento. Un almuerzo. El destino lo dirá. ¿Me imagino alguna vez a Fátima como primera dama? No, no. Indudablemente no. Pero le gusta, le provoca capaz un poco de miedo. Es algo distinto, es difícilmente de soñar, pero ella si se da esa situación supongo que va a ser feliz también. Y respecto de Norberto, que transitaron una relación durante muchos años, me imagino que a usted le tiene un cariño. No, lo aprecio mucho. Lo aprecio mucho. No dije no apreciaba. Lo aprecio mucho. Lo aprecio mucho. No sé si vio que en las últimas entrevistas que dio, Norberto dice que nadie la va a amar como él la amó. Y es importante. Johnny, si vos te pones en pareja y escuchás que tu suegro dice, yo a Alex lo quiero mucho, no lo quería, lo quiero mucho. Me paro y, no sé, o trato de conquistar a mi suegro, porque evidentemente no me quiere. Mi suegro no me quiere. Si pasa eso, mi suegro no me quiere. Está muy complicado, está muy tirante todo, porque él dice, lo quiero a Alex, lo quiero a Alex. Fátima dice, no lo veo a mi viejo hace bastante. Él dice, no sé si lo voy a conocer algún día. Está todo medio tirante. Sí. Y entre todo este quilombo, también habló el ex de Fátima Flores. Ah, bueno. Ah, bueno. Norberto Marcos se expresó sobre la relación de Fátima con su actor pareja, Javier Milley. Le gusta el lío a este. Le gusta el lío. Un poquitito. Habló sobre lo que aconteció en la mesa de Mirta Legrán y le tiró un par de darditos a su ex pareja Fátima Flores. También le preguntaron si va a votar a Javier Milley. Esto dijo. No. ¿Qué te parece quizás esta exposición mediática que hace la pareja desde tu óptica? ¿Te sorprendió? Hay cosas que yo no las hubiera hecho si hubiera estado en el lugar de ellas. Pero bueno, son... Cada uno sabe cómo se manejan. ¿Cómo que, por ejemplo? ¿Cómo ir a lo de Mirta? No, no, eso no, porque eso forma parte de todo. Una estrategia, un montón de cosas. No sé cómo será. Pero hay un respeto que nos merecemos por 23 años de historia. ¿Y lo votarías a la pareja de Fátima? ¿La votarías? No, no, el voto es secreto. ¿La vas a cuidar siempre igual a Fátima, más allá de que esté con otro hombre? No, no, ya tiene quien la cuide. ¿Ya tiene quien la cuide? Por supuesto. Pero vos dijiste que... Lo que vi, por lo que vi que me contaron, porque yo no vi el programa, porque estaba viajando de Rosario para acá. Todo más que bien, así que la felicito y que sea muy feliz. ¿Cómo cambiaste tu óptica? Muy bien. ¿Ya ves en mi ley una persona que la puede llegar a cuidar? ¿No es campaña ahora? No lo conozco, ni tengo la menor idea de nada de todas esas cosas. ¿Tenés ganas de conocerlo? ¿Eh? ¿Tenés ganas de conocerlo? No me interesa. Igual que pregunta raro. ¿Por qué le vas a preguntar al ex de alguien si tiene ganas de conocer al actual, no? A ellos también les gusta Quilombo. Sí, obvio, obvio. Y de los mensajes nos nutrimos. Por eso siempre traemos acá un canal, una vía, en donde manifestamos y expresamos todo lo que pasa en la farándula mezclado con la política. Faranda y política que se mezclan, porque Fátima Flores está con Javier Milei. Eso lo venimos diciendo hace bastantes programas. Tenemos una foto en la que ellos dos se los ve muy juntitos, muy acaramelados. No, a ver, pará. Pero pará. Esto no es acaramelado. Están, no tienen ganas de besarse. Ahí viste la tecla, Johnny. Ah, tienen el ganómetro ustedes. Es un beso con ganas. Pasa que se los ve juntos, acaramelados lo digo porque están juntitos como abrazaditos, pero a raíz de esta foto y a raíz de otra fotito también que vamos a mostrar más adelante, un experto en lenguaje no verbal se dio cuenta de que esta relación es mentira. ¿Cómo? ¿De que esta relación está arreglada? No, 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 pará, pará. Según este experto. Vos me estás diciendo que la relación entre Javier Milei y Fátima Flores podría no ser real. Podría no ser real. No te puedo creer. A raíz. Me agarrás, pero re sorprendida. Te veo muy sorprendida. Te veo re sorpresa, re sorpresa. Re sorpresa. No voy a poder dormir. No, no, porque con esta foto ahora lo van a explicar un poquito mejor, pero hay un dejo de distancia, hay un dejo de, che, para acá, no me des más besos. Escucha al experto. A ver. Yo te lo voy a decir con la base científica del lenguaje corporal. No son pareja. ¡Oh! No son pareja. Me estás mintiendo. No son pareja. ¿Qué es lo que hago? No son pareja. El comportamiento corporal de Fátima y de Milei es un comportamiento de actuación y no tienen empatía afectiva. ¿Cómo lo sabemos? Se los voy a decir con todas las letras. El noviazgo de Milei y Fátima es una mentira. Esto que yo digo, vean la mano de Fátima Flores en un momento, y no solamente ahí, porque esta es una foto, pero si ustedes ven el video, van a ver que Fátima no lo toca a Milei. Coloca la mano, coloca la mano o acá o acá. Y hace un gesto totalmente inconsciente de separación. ¿Querés practicar conmigo? Dale, dale, dale. Sí, sí. Vos me abrazas. Hace de cuenta que nosotros somos pareja y estamos en la mesa de Mirta. Dice, a ver, des un beso. Vos yo te agarro, mira. Te pongo la mano acá. ¿Ves donde tengo la mano? A ver la cámara. Vos me acercás a vos. Yo me acerco. ¿Y tu mano? ¿Dónde debería estar si vos y yo somos pareja? Pero claro, deberíamos... Ah, lo estoy abrazando a vos a la cara. Mirá, ahí estamos, ¿no? Y vos tenés la mano acá, como hace ella. Mirá lo que hace ella. No lo... ¿Es acá o le pone la mano acá? O le pone la mano como para... Es una mano de stop. Se entiende. No sé si es científico. Pero se entiende. Se entiende. Acá, con el bracito, entre los dos cuerpos, ya te pone una distancia. Sí, porque cuando vos abrazás a tu pareja y la besás, la abrazás, le das un besito. No le ponés la mano ahí. Le decís, le va a los platos. No, eso no. Ah. ¿Cómo? No, eso no. No, yo le diría. Señor... Ah, bueno. Pero si estás en un momento a caramelar, no le vas a decir, cortás todo el clima, Carla. Por favor. Sí. Tenemos otra foto en la que... Ah, hay más pruebas. ...se los ve... Este... Demostrando algo que no es. Porque, claro, es la foto que mostraba el experto en... ...en lenguaje no verbal. Ella se pone la mano sobre el pecho de Milley. El científico, sí. Él la quiere abrazar. Pero ella le dice como, stop. Stop, stop, stop. Hay un freno de ella todo el tiempo. Stop, Javier. Hay un freno de mano todo el tiempo. Yo no soy un perro. Stop, Javier. Y la boca abierta seca. Está raro, ¿eh? Sí. Yo sé que hay gente comiendo del otro lado. Sí. Pero bueno, esto hay que mostrarlo. Sí, sí. Bueno, ahí vemos que hay una distancia, una boca abierta, una boca cerrada. No se ve lengua, chicos. No, en política no sería la primera vez que esto suceda, que una pareja está arreglada. No. Que es mentira, que no pasa nada. Sí, ahí hay un RCP. Sí. Hay un RCP. Se nota que hay un RCP que hay que resucitarlo a Milley o al perro de Milley, pero sí. Hay fotos del pasado de otras personas vinculadas a la política que tienen muchas similitudes con esta. Te quiero decir algo, atención, porque hay rumores, todavía no 100% confirmados, de que hay otra pareja importante, de un político importante como una periodista, que se habrían separado en plena campaña. Sí, sí, sí. Pero atención, no vamos a dar nombres. Tal vez mañana terminamos de confirmar. Tal vez mañana. Claro. Hay rumores dando vueltas, una periodista muy conocida. Sí. No te puedo creer. Un político. Del interior. Importante del interior. No quiero dar más datos porque no está totalmente confirmado. De un partido que tiene muchos años. Estamos terminando de confirmarlo, tal vez mañana se llama novedad. Básicamente fue como un, o el plan integral o yo fue. O el plan integral o yo. Sí. Así que mañana lo vamos a desandar. Franco Formoso, gracias. Le pedimos a la población que no maten al mensajero. Nunca. Él solamente reproduce lo que escucha por ahí. Es un pasillero. Así que gracias por nutrirnos de su información, mensajero. Es un honor. Muchas gracias. No, por favor, por favor. El honor es nuestro, como también ahora vamos a tener el honor de volver a la calle. Sí. A ver.